Hola gente, bienvenidos, soy Lord Chavesa44 y acá estamos con la nueva serie que es la de Pokémon Light Platinum Este hack room creado por Wesley, un brasilero, que hace mucho ya había salido, pero recién ahora un señor que se llama Blue Brook, su apodo de internet, lo ha traducido al español Así que ahora todo el mundo ya lo subió, pero como yo hago lo que quiero, también lo voy a subir Y bueno, obviamente acá voy a necesitar mucha ayuda de ustedes porque yo no lo he terminado, y no me acuerdo si lo he empezado tampoco Ok, pues hola Jasmine, hola Ok, lo básico, este es un Pokémon, vivimos juntos, muchos vienen con los Pokémon, nosotros, sí Ajá Te necesitan mucho, no se descubrieron todavía, otros, sí, sí, tú eres chico, chica, chico, mi nombre es... basta Yo soy Lord, señorita, o señora, estará casada, no tengo idea Lord Perfecto, tú eres Lord de Yellow Tom, encantada Ahora empieza tu periplo Conocerás a muchos amigos y vivirás muchas aventuras Ven a verme a mi laboratorio, te enseñaré mis investigaciones Encantada Adiós, ya nos veremos Ah, y... mucha suerte Muy bien Ok Ah Ok, estoy... creo que... no sé Acá el personaje habla ¿Qué es este lugar? ¿No es en un sueño? O un grito ¿Me puedo mover? Ahí está Oh, miren, Arceus, un Dialga, un Parquia y un Gelatina, y el Parque parece Ginny Ok, bueno, hay un Bug, si lo ven ahí Se comieron medio el cristal ahí Ok, ¿qué pasa? Oh, se lo quieren violar No se pueden violar porque es Dios Ok Arceus le están tocando mucho Ok, ahora los mando a tomar por culo ¿Y qué más? Ah, ok Vamos Oh, ataque epiléptico A su uno le gustó mucho el toqueteo Ok, eh... ah, otra vez Oh, atacaron y se fue ¿Uso la teletransportación? Goku, Arceus, tiene sentido ahora todo ¿Qué es este año? Parece una pelea Será mejor no acercarse ¿Vos ahora te diste cuenta? Ok, estamos en la pieza Habitación, tenemos una GameCube Y que una Game Advance está conectada Ah, ojalá falta poco para poder conectar el emulador al emulador de GameCube Buenos días, Lord Tengo un mensaje para ti Dice la profesora Jazminka de Veru Un documento muy importante pero que está escrito en lenguaje alfa Ya que tú sabes esa lengua, ¿por qué no la ayudas? Ah, y toma, ponen ahora tu veloj Vamos a ponerlo en PM No, AM AM Perfecto, ya puedes ir a Center City Ok, gracias, mamá Vamos Ok, bien que lindo Oh Hola, ¿sabes dónde está la casa de un tal, Lord? Lord Le he dicho, conseguirá yo que conteste Soy yo ¿Qué quieres? Tengo pizza Ah, genial, yo soy Kaori Campeón de la Liga de Zeddy Soy amigo de la profesora Jazmine Es profesora Encina, me sale y es Jazmine Me pidió tu ayuda para resolver un misterio importante en Center City Genial, yo me dirigí a visitarla en este momento Pues sube que te llevo Adelante Salamance Y usó vuelo Salamance Ah, ok, linda animación Yo al tipo este, que hoy yo lo conocía Soy yo y mi amigo mío, lo conocíamos de su página, me acuerdo Ya está, hemos llegado Creo que están en el lago de la ciudad Vamos Hola, Kaori Lord, mi amigo Ash Nos ofrece su ayuda también Parece que esta extraña lápida empezó a mostrar unos textos escritos en alfa Una lengua extraña Muy pocas personas conocen el lenguaje y tu madre nos dijo que la conoces, ¿verdad, Lord? Claro, sin ningún problema Empecemos Yo estoy hablando ahora Que extraño, aquí pone que el mundo fue creado por el Pokémon Arceus y según esto El mundo cobrará un grave peligro si el poder de este cae en malas manos Esto es grave, debemos destruir esta lápida antes de que lo sepa más gente Yo me encargo, ¿Empoleon? Ok, uso aire de bomba Y ahora uso danza lluvia Bien Ajá, muy bien, eh Inunda todo Tendría que ser escondido de cadáveres, Kaori Tengo asuntos que tendré en la liga Nos veremos pronto Salaman, suelo Yo también tengo que ir, si se descubre algo más avísenme Adiós Adiós Ash, un gusto conocerte ¿Y ahora qué pasó? Genial, ahora que los dos entrenadores y esos se fueron No tendré problemas con un mocoso Tú, dime los secretos de la lápida Nunca, Lord, ayúdame Usan al afocado en el mochila, rápido Ok Tenemos a Charmander, tenemos a Bulbasaur y tenemos a Squidward Mi sentido común me dice que elija a Charmander Pero como nunca usé a Squidward en ninguna serie hasta ahora, lo voy a usar Vamos Squidward Placaje No, en serio, esta creo que es la primera serie en la que voy a usar, voy a usar a Squidward Porque en Verde Ojo usé a... Uhhh... Usé a... Usé a cosa... Bulbasaur y después usé a Charizard, pero lo usé en Gergol Y vaya a venir la serie que voy a usar a Charizard Maldición, tuviste suerte Pero, Lord, a partir de ahora estás en la lista negra del Equipo Vapor Ah, bueno, que miedo... Uhhh, que miedo Muchas gracias, lo malo es que estarás en la lista negra del Equipo Vapor Quédate con el Pokémon para poder tejerte Bien Si, le voy a poner... Si, le voy a poner... Eh... Pero antes debes ir al este de Center City Un lago llamado... Marfeni Lake Porque un conocido mío llamado Profesor Oak Te anda buscando No se preocupe, voy ahora Mismo Oh, miren que lindo Tiene a los... Tiene un fósil de Arbaldo Y un fósil de Cadillac Este tipo hizo buenos detalles, eso me gusta Aunque me parece que tenga tanta importancia en la historia Básicamente se va a hablar en Alpha El Profesor Oak me quiere ver ya, ni me conoce O sea, wow Ok, creo que por acá había algo, si no me equivoco Mira por acá Un LX Eh... Si, me vendía... Lo podía usar, pero no lo voy a usar porque tengo... Ya tengo un tipo de agua Si el GH es así lo voy a tomar Ok, Vota 401 Gusano del demonio Vamos a adelantar esto, no Sacaje Sacaje Vergaz Si tengo pociones me parece que no Ok Ok Burbuja Venipede Venipede Burbuja Nivel 8 Nivel 9 Y... Adiós José Bueno Bueno El X va a morir porque estoy envenenado Ah, fuck Poción, bien Este va a querer pelear seguro No se que Pokémon No se que Pokémon salen en las rutas, así que no tengo idea de un equipo fijo Pero que debo tener un tipo fuego seguramente No se que equipo usaré la verdad Tampoco... Tampoco hay una guía en la que te muestra las rutas, así que... Como ya dije, no se que voy a usar Un tipo tierra seguro Pero... Tengo un tipo agua y me mandan un tipo eléctrico ¿Por qué son tan malos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! 5 Pokémon tenía Verga ¡Hasta acá, joder! Verga, no me voy a morir Leche y momo y nada saqué No te la puedo creer ¡No falles, joder! Y me morí ¡Carajo! Verga Verga Verga, que mal comienzo Que comienzo de mierda ¿Cómo voy a perder en la primera pelea? Vení acá, puto, a ver A ver si tenés huevo ahora Tomá Burbujas para todos, putos A ver este piche de mierda que usar ataque arena A ver, a ver Putra 401 ¿Hay algo? Nope Tomas en vallas Ok, parece que tiene vallas pero no tomás nada, así que no me interesa Otro bichero loco Otro bichero loco Verga, son todos bichos mal acá No, no, quiero prender pistola de agua Por látigo B pidele Juan Wow, dos metapods, eso es Souck mi pokémon, si, lo quiero nice no me puedo poner el nombre? modesta, oh, pero bueno me va a ser y esto que es? señora, que es esto? zona safari, interesante ¿puedo enter? zona de hielo, zona de desierto zona de desierto a ver si encontramos un buen tipo de tierra oh, interesante ok, esta bien hecho, me gusta como quedo luego me salgo bueno no, twinbull no, ya lo tengo la doble osella sundail tipo siniestro creo que sería un buen momento para tener una perfecto no le voy a poner el nombre porque quiero ver quien me sale también vamos a hacerlo rápido, a ver quien no sale skaggy no los daños son solo nomas oh dimbull trappinch ah, trappinch no me gusta ustedes saben que no me gusta ni trappinch, ni bevaya ni fragon, ninguno me gusta y hay gente que les encanta, a mi no ok, ok parece que eso solo sale ok, vamos al primer capitulo y ya tengo 3 3 pokemon para el equipo creo que es la primera serie que tengo tan rápido de mis pokemon vamos me gusta el equipo me voy a ir de acá por favor me dejas ir que tenía que hacer tenía que ir a mi no me acuerdo osea me dijo que vaya me voy a curar no puedo ir por ahí, bien ah, a ver por acá ajá bueno así que me voy a quedar con este sandai eeeh, si me gusta el tipo no lo usé en el lote o lo voy a usar acá asi que por ahora el equipo es luciano sandai y goblit nice pokebola ok a ver que ataques tienen tiene un ataque no, no lo han cambio ataque arena, malicioso mordisco no saca nada por este tipo de lucha ah en serio todos tienen mordisco blizzy osea hay algunos que es de quinta generación que esta bueno que se ha puesto el tipo pero hay otros que no me parece pero bueno en su juego hizo lo que quiso y le quedo genial bueno hay un problema en el que el juego tiene que lo que pasa es que a veces con algunos entrenadores el juego como que se queda tildado así que como ejemplo este tipo así que cuando hable y se ponga una pantalla negra lo voy a cortar esto así que ustedes no lo tienen que ver ves ahí se quedo tildado así que voy a cortar y cuando aparezca ya lo vuelvo a poner así que gente corte loco listo listo acá estoy de vuelta y ahí se solucionó el chico Cayo se llama empieza con el Stunky ahí ya viene Jeans mordisco mordisco perfecto nivel 6 vamos Stunky vamos Sandile capaz fuera de cámara lo senten un poquito para que estén al nivel a la par bien pachirisu ok adios a la mierda Lucian mordisco perfecto tormento si por malicioso ok bien y ahora que es esto oh miren es el profesor Oak está con Gold el protagonista el hombre invisible mira Gold las Febas salen a la origen en esta época del año nunca atacan a las personas pero últimamente están un poco nerviosos interesante voy a tratar de capturar uno que pasó miren miren la animación están excitados vaya como es uno de estos Pokémon vamos voy a capturar uno ahora mismo vamos Pokémon oh épica animación bien este Pokémon parece fuerte que este FIBA 6 me ataca socobio yo lo salvaré al profesor Lord el valvish cat es Lord Lord el siempre va contra el mal FIBA nivel 3 eh Pokémon no tengo así que capturar no puedo eso es esto es Lord soy el enviado de la profesora de Jasmine dice que necesita los datos de su investigación para compararlos con los informes de la lápida que encontramos vale no hay problema voy a Hello Tom inmediatamente ah este es mi amigo Gol me ayuda con mis investigaciones encantado profesor nos tenemos que ir rápido vale adios Lord y gracias de nuevo bien creo que las Poké Ballas las podes conseguir antes pero no las fui a buscar por eso no pude capturar a Febas pero si conseguen las Poké Ballas la pueden capturar y ahí tienen a Febas ahora la cosa es que evolucionan con la piedra agua gente así que si quieren tener un Mildotic ahí tienen pero yo no yo no y bueno gente esto vendría a servir un capítulo de esta serie me gusta porque ya tengo tengo ya 3 Poké Ballas del equipo ya están fijos después voy a poner el nombre al Growlithe y al Sandile y nada gente espero que hayan disfrutado el video ya saben pueden darle like suscribirse comentarios y no se si voy a evolucionar algo a ver a ver no no voy a hacerlo después bueno amigos míos muchas gracias a todos por favor un abrazo grande cuídense hasta luego bye bye